capítulo número 7 el vino de la perplejidad él es la imagen del dios invisible el primogénito de toda creación porque por medio de él fueron creadas todas las cosas él es anterior a todas las cosas que por medio de él forman un todo coherente a pesar de la presión de los estudios jim encontraba tiempo al mediodía para dedicarlo a la palabra el 7 de noviembre le escribe a su familia amada familia es domingo por la noche otra vez y les escribo para que sepan que la gran fidelidad del padre continúa manifestándose a mi favor no puedo recordar que haya estado nunca más ocupado que ahora con tanto detalle y todo esto es lo bueno sin embargo me siento satisfecho y con paz en el alma los que confían en el señor renovarán sus fuerzas por supuesto que no puedo hacer todo lo que quisiera al servicio del glorioso siervo que me ofrece compartir con él su yugo en este campo que ha comprado pero me regocijo por la inagotable fuente de poder que encontramos en lo que nos suministra el espíritu últimamente he pasado mucho tiempo leyendo los salmos al mediodía por cierto lo exhoro a todos y cada uno de ustedes para que comiencen a tener algunos momentos con el amado al mediodía siguiendo el ejemplo de la mujer de los cantares cuéntame amor de mi vida donde a la hora de la siesta los hace reposar porque de andar vagando entre los rebaños de tus amigos a menudo al mediodía nuestra alma siente la tendencia de andar vagando empañada por las tradiciones del mundo y sus frivolidades apenas unos momentos antes el pastor escuchando en silencio su amor y hablándole del estado de tu alma aunque no sea agradable para él simplemente con la intención de mantener las cuentas claras por medio de una sencilla confesión esto ha significado una gran bendición para mí con respecto a ir a casa para navidad no entenderán por qué pero siento la responsabilidad de estar en convención misionera estudiantil aquí en la universidad de illinois y no voy a dedicar tiempo en explicar por qué sólo les diré que estoy confiando en que dios la va a convertir en una gran fuerza en sus manos para enviar a sus obreros y también para hablarme a mí con respecto a un campo definido no he podido deshacerme de la preocupación por la obra entre los musulmanes especialmente si tiene relación con la labor de alcanzar a la india pero él sabe y yo espero mamá me hizo gracia y me enojé un poco conmigo mismo cuando mencionaste que habías leído mi descripción de betty el verano pasado detesto tener que darte esta noticia pero has criado a tu hijo menor como un buen hipócrita me enfoqué deliberadamente por causar un efecto con aquella carta y pensé que lo había logrado de verdad quería despistarlo por completo una de tus cartas confirma que lo había logrado pero sólo pude mantenerlo hasta el mes de agosto cuando escribí aquella carta nadie más que yo tenía indicio de alguno de lo que sentía por betty ella tampoco lo supo hasta que yo se lo manifeste el 31 de mayo hasta dave estaba ajeno a todo esto y cuando se enteró se quedó atónito no me pregunten por qué me estuve de contarle a alguien mi sentimiento francamente tenía miedo por no conocer a mi propio corazón en estas cosas además he dicho algunas cosas fuertes sobre las relaciones entre el hombre y la mujer tú lo sabes en todo esto he sido transparente ante el señor no he tratado de ganarme el cariño de betty aunque es posible que haya hecho algunas escenas que la impresionaron salí con ella una vez a principios del verano todo otro contacto fue corriente y académico esto probablemente inspirará más preguntas aún trataré de ser más sincero de aquí en adelante con respecto a si es una persona crítica y dominante mamá ella nunca se atrevería a hacer así conmigo esta información viene de la información que le he sacado con astucia a de él sobre cosas de las cuales nunca estuvo el tanto betty presenta este tipo de personalidad aplastante cuando conoce a alguien aunque puede parecer una persona tranquila a primera vista es franca y fuerte de carácter y esto la hace tener tendencia a dominar pero no puedo explicar cómo es ella deben conocerla por ustedes mismos tal vez nunca sea necesario ya que mi vida y la de ella están consagradas debo recibir más evidencias definitivas de parte de dios y de las circunstancias antes de seguir adelante con esto y no me he llevado aún a orar por este asunto el 16 de noviembre jim escribió papá disfrute tu carta pero te encuentro muy evasivo con respecto a lo que realmente me preocupa como por ejemplo ir al campo misionero el año próximo la próxima vez que estés inspirado por favor escríbeme una línea o dos con respecto a lo que piensas de mi posible partida y mamá por favor no hables más de quedarme aquí para hablarles a la gente de la necesidad eso podría estar acrecentando la necesidad hay demasiados predicadores buenos que regañan a la gente noche tras noche porque el mundo sigue perdido pero nunca se han enfrentado en carne propia al desafío de un servicio sacrificado en el extranjero siento que no tengo ninguna excusa para dejar que el cuerpo que tú me has dado se ponga obeso a base de apoyarse sobre los púlpitos hay trabajo que realizar y se necesitan obreros capacitados para terminar la edificación del reino de dios que dios me conceda ser uno de ellos que más grande privilegio podemos tener que el de colaborar en la presentación de una iglesia gloriosa a tan digno redentor del diario 18 de noviembre esta breve absurda vida suya por donde pasa como una sombra ahora encuentro la verdad literal de estas palabras en mi rutina diaria al amanecer observo la silueta de la torre desde la ventana y al final ese gris día de noviembre se va sin sentido y termina confundiéndose con la luz de la luna cuán pocas cuán cortas son las horas en mi corazón debe latir para después seguir adelante hacia ese mundo real donde lo invisible se vuelve importante o alma mía que será de ti en aquel día cuando estés delante de dios el que te dio el aliento 20 de noviembre y me obligaron a cuidar las viñas y mi propia viña descuide así es el amante de los cantares sólo el que conoce esta responsabilidad puede entender lo que experimento a diario te preguntas de qué se trata todo esto y aquí algunos ejemplos típicos ida del equipo de la comisión en la universidad aurora tres reuniones para planificar y orar reorganización completa de la literatura de la comisión planes para promocionar un curso práctico de misiones dado por el profesor windsor y el doctor martin viaje del equipo evangelístico a la iglesia bautista de chicago el domingo por la noche reunión del consejo estudiantil el lunes reunión de oración para líderes y reuniones de la junta de ayuda el martes comisión los miércoles reuniones del consejo cristiano los jueves y el viaje a la universidad no central con el consejo estudiantil viernes reunión de oración de los ejecutivos de la comisión después el envío de 800 paquetes de libros a ex alumnos misioneros preparado por un equipo que estuvo trabajando hasta las 11 y media pm y aún le faltan las estampillas bueno pienso que captas la idea tener un yugo es algo bueno para un joven de acuerdo a lamentaciones 327 es bueno para su cuello y su voluntad sin embargo es opresivo para un espíritu entusiasta especialmente cuando se supone que sea un estudiante con honores y no hay ni un solo curso del que pueda decir bien esto lo tengo bajo control y tengo resonando en mis oídos el comentario del entrenador olson porque no viniste a la práctica ayer elliot yo sé que todo esto constituye un hermoso contexto para producir el fruto del espíritu ninguna otra cosa hará al hombre de dios enteramente capacitado fructífero en toda buena obra el desánimo es una herramienta satánica que parece encajar con mi carácter y el enemigo lo sabe cuando miro la obra en la asamblea me di cuenta de que he estado allí casi cuatro años pero no he visto ni una sola alma que haya sido guiada a cristo siento una tendencia creciente a tirar la toalla y abandonarlo todo una reunión evangelística tras otra sin tener nadie nuevo de visita y aún peor ninguno de los santos parece profundamente preocupado por ello hasta cuando soberano señor santo y verás se irá sin juzgar a los habitantes de la tierra y sin vengar nuestra muerte porque tienes que esperar hasta la cuarta vigilia en vez de venir por la noche bueno todas mis dudas y temores depende de lo que abra las puertas del infierno no podrán persuadirlo para que deje su trono y no sigue edificando su iglesia el diario continúa 24 de noviembre mi espíritu está desconcertado otra vez por las grandes e inexplicables complejidades de la humanidad y la forma despreocupada ineficaz en que nosotros los tontos fundamentalistas respondemos al clamor de unos corazones que no se pueden entender a sí mismos no sé qué quiere decir el eclesiastes cuando dice dios puso en la mente humana el sentido del tiempo pero esto podría ser indicativo de mis sentimientos en estos momentos el mundo con su enorme parrilla de minucias está adentro el tiempo con su tempestad el espacio con su aparente infinitud el movimiento el cambio ese sentido de algo mucho más profundamente interrelacionado con sus factores psicológicos y fisiológicos todo esto y más que se puede relacionar con todo esto para hallar el sentido seguramente no hallaremos nada con lo que lo podamos hacer en medio de nuestras pequeñas idas a la iglesia y clase de doctrina esto me abruma en realidad me desesperaría si no fuera por cosas como éstas él es anterior a todas las cosas que por medio de él forman un todo coherente 25 de noviembre lo que estaré haciendo dentro de un año es un absoluto misterio tal vez esté en una cama enfermo cometido un ataúd gloria cualquiera de las dos posibilidades estaría bien pero la última significaría la inmortalidad un ser sumergido en la vida esto es lo que más ansío el 27 de noviembre jim escribió una carta para contarme una conversación que tuvo un compañero de estudios en la tarde del día de acción de gracias él estaba a punto de tirar el cristianismo por la borda y pasarse a las filas del modernismo terriblemente confundido por todas las barbaridades que había visto hacer en el nombre de cristo bueno me había encontrado con este compañero el martes pasado y como vi que estaba un poco molesto hice una cita para hablar con él ayer ahora se piensa que él y yo somos los únicos hereje de por aquí y está contento de haber encontrado una persona liberal como yo que creo que la persona no tiene por qué entrar de una vez en la familia de dios totalmente convencida y llena de euforia hasta la médula personalmente yo no fui salvo de una vez sino que me tomó algunos años llegar a mis convicciones actuales acerca de la verdad de dios por lo tanto porque debería demandar que la conversión sea inmediata en todos los demás cristo sanaba a las personas de diferentes maneras en algunos casos estuvo ausente dijo una palabra y hubo una reacción relámpago a otros los tocó escupió hizo barro les habló y les hizo preguntas y cuando veían a la gente como árboles que examinan repitió todo el proceso otra vez el que acepta la luz en un instante que no desprecia el que anda a tientas durante meses en las sombras a los 12 les llevó tres años captar lo que se les había enseñado lo natural a menudo ilustrativo de lo espiritual enseña que la sanidad y el crecimiento sí e incluso el nacimiento son procesos y yo pienso que cuando hacemos llamados al altar muchas veces provocamos abortos espirituales a causas de la prisa que tenemos para ver resultados vale la pena citar casi entera una carta que le escribió a sus padres al día siguiente y que es típica de la consagración a cristo y la eternidad noviembre se ha ido y aún no empieza el verdadero invierno por estos parajes escarcha en las mañanas pero los días generalmente están despejados si fuera solo por el tiempo me sentiría mucho más animado de lo normal pero mi calendario de trabajo me mantiene aprovechando cada momento al máximo supongamos que el tiempo siempre ha ido tan rápido como ahora por eso es absurdo decir cómo huele el tiempo ya que siempre ha sido parte de la naturaleza del tiempo la cualidad de volar y desde la cuna hasta la muerte somos arrastrados por el paso mismo de su corriente entonces no nos deberíamos sorprender por su paso sólo que somos cada vez más conscientes de su velocidad cuando nos damos cuenta de que tenemos mucho para hacer y descubrimos que hay enormes obstáculos tanto internos como externos que se oponen a que lo logremos la vida es como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece y esta reflexión me anima porque dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará miren que vengo pronto traigo conmigo mi recompensa que desafío cuál será mi recompensa en aquel día cuánto tendrá que ser consumido ante la mirada de sus ojos de fuego cuán poco queda para que llegue su alabanza eterna contemplo mis días qué cortos son qué improductivos aquel lleno de cosas secundarias qué poca producción verdadera para el dueño de la miez pasé esta tarde con ron en la casa de la familia todos fueron hospitalarios y estaban ansiosos por saber si ustedes los recordaban en especial tú mamá que dice que ella nunca ha conocido otra persona como tú o al menos alguien comparable a ti y pienso que yo debería ratificar eso con un fuerte amén ellos tienen una casa y unas pertenencias bellas y dos niños pequeños lindos pero son tan iguales al resto de nosotros que también resulta descorazonador somos tan corrientes tan comunes al mismo tiempo que profesamos conocer un poder con el que el siglo 20 no cuenta pero nosotros somos inofensivos y por consiguiente nadie nos hace daño somos pacifistas espirituales no militantes objetores de conciencia en esta batalla muerte con los principados y las potestades en lugares celestiales la mansedumbre debe obtenerse por el contacto con hombres pero hace falta un atrevimiento franco y abierto para tomar parte en la confraternidad de la cruz nosotros somos los jueces de línea que entrenamos y criticamos a los verdaderos luchadores mientras que nosotros mismos nos conformamos con sentarnos sin atrevernos a desafiar a los enemigos de dios el mundo no puede odiarnos porque somos muy parecidos a él señor haznos peligrosos pasé el día de acción de gracias en casa de tía con el pavo los acompañamientos tradicionales y demás me temo que ese día no haya hecho mucho por dios pero si alguien hubiera sugerido que dejáramos lo convencional un lado para ayunar y orar todos se hubieran preguntado qué habría estado leyendo o dónde quedó enterrado su estética sentimental o sea para qué sugerirlo es raro que uno encuentre un corazón afín es difícil imaginar de tanto día mamá tía piensa que debes venir aquí para que puedas descansar un poco un ideal utópico por supuesto pero una noble sugerencia un profundo sentido de remordimiento me domina cuando pienso en cuánto te has criticado por mí con unos resultados tan insuficientes dios tendrá que recompensarte yo no puedo así tu padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará ustedes preguntan si beti irá potlán se lo mencioné pero no dijo una palabra estoy bien seguro de que no irá a jersey y la única manera que se me ocurre de tener una respuesta definitiva es invitarla directamente ella desde luego no se va a invitar a sí misma y no siento que debe enviar la casa sin que ustedes tomen la iniciativa naturalmente me gustaría que la conocieran pero no la van a conocer en una semana o dos mi mente está libre de preocupaciones en esta materia no me avergüenzo de ustedes en absoluto ni de ella ni del afecto que siento por ambas partes si la señora roslet pudiera conseguir aquel papel liviano para correo aéreo como que conseguimos el año pasado al mismo precio le agradecería que me diera algunas hojas en su templo todos gritan gloria el señor es un cruel capataz porque me dice que me regocije y cante un salmo de alabanza cuando las cosas me agobian naturalmente me revelo y cito proverbios 25 20 dedicarle canciones al corazón afligido es como andar desabrigado en un día de frío compasión clamo y él me arranca el abrigo de la autocompasión diciéndome alaba hijo y caliéntate por dentro has notado alguna vez eso cada vez que quiero consuelo él me dice que me considere muy dichoso entonces pasa algo extraño le hago caso y todo se vuelve dulce si nuestro amor fuera más sencillo tomaríamos en serio su palabra y nuestra vida sería toda como el resplandor del sol en la dulzura de nuestro señor 5 de diciembre me siento completamente inútil esta mañana disfrute la oración que dediqué no tanto a pedirle a dios que envíe obreros sino más bien que sus corazones estén dispuestos a aprender de cristo que vil y despreciable ha llegado a ser el cristianismo dedicándose a honrar a los hombres y a sus medios de lograr las cosas los lugares y las multitudes o señor líbrame del espíritu de esta generación desleal cuánto desearía ver la sencilla y potente belleza de la comunión reproducida en el nuevo testamento pero nadie parece tener la misma preocupación que yo así que debo esperar oh cristo quiero conocerte hazme vislumbrarte al menos sentado y lleno de expectación en la gloria déjame descansar en ti a pesar de todo lo malo que surja repentinamente alrededor de mí te pido que me guíes por el camino correcto su palabra abriendo a mí con claridad apenas acababa de escribir lo anterior hazme caso estate tranquilo que no desmaye tu corazón si ustedes no creen pueden tener la seguridad de que nunca llegarán a nada el mismo día jim escribió querida familia estoy muy contento de haber recibido dos cartas esta semana una de papá y otra de vos junto a la nota que tú incluiste mamá es un verdadero gozo saber que están orando por mí tengan la seguridad de que siento carga por cada uno de ustedes y en cuanto a ti Bob y tu preocupación con respecto a esperar en el señor para que te envíe a su mies que ansioso estoy de ser hallado digno de tal llamado no tengas temor de seguir adelante con las cirugías las fracturas o las enfermedades tropicales Bob porque tu vida se encuentra en sus manos y también lo están tus días de vida recuerda que eres inmortal hasta que hayas cumplido tu misión pero no permitas que las arenas del tiempo se metan en los ojos de tu visión de alcanzar aquellos que están en la oscuridad sencillamente es necesario que escuchen esposas, casas, entrenamiento, estudios es necesario aprender a ser disciplinado según esta regla deja que los muertos entierren a sus propios muertos pero tú ve y proclama el reino de Dios 7 de diciembre del diario Señor, hazme cercano y tierno esta noche tengo en el espíritu gratitud y paz combinadas con un sentido tan total de indignidad que apenas me atrevo a hablar de ello hoy hace 7 años que comenzó la guerra con Japón estoy agradecido por la paz y la seguridad que tengo en mi interior 8 de diciembre nos diste a beber un vino embriagador el de las pruebas estoy extrañamente emocionado solo con las fuerzas de la vida supongo me siento inclinado a hacer grandes cosas pero con muy poca fuerza y muy poco tiempo para realizarlas por ejemplo la lucha me encantaría estar sobre la colchoneta ahora mismo no tanto para ser visto sino sencillamente para estar luchando poniendo todo mi esfuerzo y aquí estoy de rodillas a las 2 y 45 pm escribiendo el hebreo no puedo pensar en nada mejor que hacer que escoger una página del antiguo testamento en hebreo y leerlas a primera vista el griego pierde gran parte de su dificultad cuando uno lo llega a aprender un poco Betty recibió una carta de ella en este mismo momento anhelo estar con ella o al menos sentarme para escribirle de esta manera el cuerpo, la mente y el alma están bien despiertos y no siento deseo alguno de estudiar tal vez este sea el vino embriagador oh padre no permitas que sea indulgente conmigo mismo en lo no esencial tráeme la palabra en poder sublima esta hambre inmensa sometiéndola a la obediencia de Cristo por sobre todas estas cosas quiero la santidad enséñame el camino de la fe 18 de diciembre Jean escribió en otra carta a su familia me sorprendí bastante al enterarme de la fecha de la nueva boda la de su hermano Bert cae exactamente en medio del semestre los exámenes comienzan el 21 de enero y es posible que pueda tomar los míos más temprano a fin de estar en casa para el martes o el miércoles las clases no vuelven a comenzar hasta el martes 23 de febrero y pudiera preinscribirme para no tener que perderme nada sin embargo el antiguo problema de los gastos me parece el más relevante ahora especialmente la cuota del próximo semestre oremos mucho antes de llegar a ninguna conclusión emocionante por supuesto que me encantaría estar allí pero un gasto extra de 100 dólares precisamente ahora me parece excesivo el producto de la justicia será la paz tranquilidad y seguridad perpetua será su fruto en la serenidad y la confianza está su fuerza pienso que el diablo se ha dedicado a monopolizar tres elementos el ruido la prisa y las multitudes si puede hacer que escuchemos la radio los chismes las conversaciones o aún los sermones se da por satisfecho en cambio trata de no permitir que tengamos silencio porque él cree lo que dice Isaías donde nosotros no Satanás está bien consciente del poder del silencio la voz de Dios aunque persistente es suave estoy siguiendo tu consejo de dormir un poco más mamá no solo para sentirme bien durante el día y poder relajarme sino para estar espiritualmente despierto a fin de recibir lo que Dios quiera decirme sencillamente debemos para poder ser bendecidos resistamos al diablo en esto evitando el ruido tanto cuanto podamos buscando conscientemente los momentos de soledad enfrentándonos a nosotros mismos en la palabra Satanás sabe donde encontramos nuestra fuerza que no nos la pueda robar Jesús de tota el instagram Gracias.